¿Cómo se va a encargar el contratista de Sembar S.L. por acuerdo con el Ayuntamiento de la Ciudad? Va a retirar las cerchas a cambio de quedarse con el material retirado, es decir, sin coste económico para el Ayuntamiento, y se va a producir el día 15, salvo que haya alguna incidencia, si no es el 15 será el 16 o el 17, porque ya contamos con la autorización, y quiero agradecerlo por ello, del obispado para que la grúa acceda hasta el patio del seminario. No lo recuerdo porque estaría dentro del proyecto que entonces se pensaba desarrollar, no creo que estuviera especificado, quizá, no lo sé, en las partidas del proyecto de obras, no lo sé exactamente. Sí que sé que no hace tanto había una valoración que se aproximaba a los 50.000 euros para su retirada, pero lo cierto es que todos sabemos que el sector de la construcción no vive los mejores momentos, todo ha cambiado y lo que parecía inconcebible hace poco tiempo, ahora es realidad, y una empresa está interesada a retirarlas sencillamente a cambio de mantener, de quedarse con los materiales retirados. Esto parecía inconcebible hace poco tiempo, hoy se da. El material de las cerchas, claro, todo el material, lo retira, tampoco serviría para nada más. Una vez eliminado ese elemento constructivo, no sirve nada más que para estar allí material de desecho estorbando.